Hola amigos y bienvenidos de nuevo a la cocina de David Hoy vamos a hacer un menú especial Un menú para el equipo de fútbol El cual entreno Tenemos el menú que consta de Primero va a ser una ensalada tropical El segundo es la boloñesa Y el tercero, también segundo a la par Vamos a hacer un arroz de verduras con carne Espero que os guste ¡Menú para 20! ¡Al lío! El primer plato va a ser una ensalada tropical Que consta de lechuga Melodotón en almíbar De conserva que hace mi madre muy rígido Bacon, queso de cabra y frutos secos De segundo tenemos dos platos Que son una paella de arroz Con un poquito de carne que teníamos por ahí Y unas verduras que van a ser judías Judías, pimiento, una cebolla morada Champiñones, setas, el caldo y el arroz Y luego también tenemos para hacer aquí los espaguetis a la boloñesa Que constan de la pasta Tenemos la carne picada La cebolla El queso, el tomate Los pimientos Y la zanahoria Por eso tenemos aquí Los tres platos que componen El menú de hoy Ponemos el agua a hervir Y le echamos un chorreón de oliva virgen extra A la paella Empezamos por la cebolla Dedicada a mi amigo Sebastián Para el corte de la cebolla Vamos a utilizar las gafas de protección Las gafas para cebolla Y echamos la cebolla en la paella Seguidamente pasamos a cortar la zanahoria Pelamos la zanahoria Y arreglamos los pimientos Hemos pelado unos ajitos negros Que los vamos a echar en dos o tres minutillos Cuando la cebolla ya esté cochada Vamos al pimiento Dedicada a mi amigo pimiento Cortamos el pimiento en trocitos finos Para pasarlos por la paella Pues hoy los jueces Van a ser mis jugadores Vamos de picnic A la playa Seguimos con la zanahoria La vamos a cortar en trocitos también pequeñitos Cuando escuchas este perreo Nacho, Alejandro, Teo, Peiret, Jaume, Adri, Alex, Dani, Guillem, Arnau, Bentu, Pau, Romul, Bedit, Alex Paul, Javi, Bersa, Sergi, Miguel y Alguerro Aquest 21 serán el Juchas de Huay Seguidamente echamos el pimiento en el sofrito Y la zanahoria Cortamos también los ajitos negros y también añadimos al sofrito Dejamos el sofrito a fuego mínimo Y lo dejamos unos 10 minutillos hasta que la verdura esté pochada Antes de echarle la carne picada ¡La cebolla morada! ¡Esto! ¡Criminal! ¡Criminal! ¡Tu estilo, tú no lo eres muy criminal! Como siempre con ingredientes de primera calidad Y aplicaremos una miqueta de vino al sofregir Tenemos la tarta cortada en los trozos Y la vamos a volver a guardar y preparar para el postre Y vamos a trocearlo para pasarle por la paella para la ensalada Y luego cogeremos la ensalada y la vamos a preparar y trocear Acá tenemos unas guírgolas que van a ser para el arrocito Las vamos a trocear Junto con los champis Aquí tenemos las guírgolas y los champillones preparados para el arroz Vamos a salpimentar el sofrito Preparamos el menú cotón para la ensalada Echamos la pasta Y echamos un poquito de sal Y un poquito de aceite Y ponemos la carne picada Bajamos un poco el fuego Y lo tapamos Le echamos el tomate al sofrito Le echamos el tomate al sofrito Le echamos el azúcar Para la acidez del tomate Tenemos la pasta Que está al lente Y la vamos a escurrir Cocinero, cocinero Prepara bien la cazuela Y prepara con esmero De un arroz con habichuela Cocinero, cocinero Cocinero Empiece bien el favor Que el futuro es traicionero Que el futuro es traicionero Trabajando en el carbón Echamos un chorreón De mi querido amigo Aceite de oliva virgen extra Ahí está Como el fuego ya no tenemos caliente Echamos la cebolla Dejamos el fuego alto Para que la cebolla y la verdura Se tuesten Cortamos los ajitos negros Al sofrito Tenemos aquí la cebolla Controlada Con los ajos negros Echamos un poquito de sal También un poquito de sal Al sofrito Que lo tenemos aquí al lado Echamos la judía Aquí tenemos el sofrito Que lo vamos a dejar Cinco minutillos más A fuego mínimo Y seguimos aquí paralelamente Haciendo el arroz Haciendo el sofrito De las verduras Echamos el pimiento Vamos a poner aquí Los espaguetis Tiramos los champiñones Y las guírgolas A las verduras Para el arroz ¡Aceite! ¡Venga hombre el aceite! ¡Qué bueno! Reponemos el queso rallado Y lo metemos al horno Vemos que las verduras Empiezan a soltar Un poquito de agua Una vez tenemos ya En el horno La pasta Vamos a centrarnos En el arroz En el sofrito De las verduras Aquí tenemos Que vamos a dos paellas Haciendo la verdurita Y en breve Le echaremos la carne Y seguidamente El arroz Y esta será Donde guardaremos El arroz Le echamos Un poquito de vino Le echamos Todo en la misma paella Y echamos Y echamos la carne Trocitos de lombardiza Y pollo Echamos el caldo En una olla En una olla Para que se empiece A calentar Y a continuación Le echamos el arroz Hemos echado Un vaso y medio De arroz En esta paella Y un vasito De arroz En la otra Se pone caliente Cuando escucha Este perreo Le vamos a tirar Y traeremos La creta Al fujil Y aquí vamos a preparar La ensalada Tenemos la lechuga Echamos el melocotón El queso de cabra Las pasas Y unas pipas Eso es un chaval Que va a la discoteca Y que nunca Lo dejaban entrar Por ninguna De las maneras Lo había probado Todo ya el chaval Y el Dimitri Ahí siempre No se puede pasar Que no se puede pasar Ya están las pelotas El chaval Y un día Se le ocurre Una idea Y llega A la puerta Y el Dimitri Y todo eso Que no se puede pasar 10 euros Dos copas Que no se puede pasar Y coge Y le dice Oye Escucha ¿Cómo se llama El fruto? Sé que eso Así Que es como marrón Así Arrugado Tal Pasa Y dice Vale gracias Y aspa Y luego le vamos a echar Por lo alto El bacon Vamos mirando Como va Absorbiendo el agua Y quedando grano El arroz Y si hace falta Tenemos aquí el caldo Para irle echando Un poquito más Tenemos el arroz Aquí controlado A esto Le faltará Reposar Vamos a dejarlo tapado Aparamos el fuego Ha estado unos 20 minutitos Y aquí vamos a hacer el bacon El bacon para ensalada Es lo que hacemos Lo último Tenemos los espaguetis preparados El arroz ya acabándose Y echamos el bacon Lo salteamos un poco por la paella Aquí tenemos la ensalada Aquí tenemos la ensalada Le tengo para encima Ensalada fresquita Madre mía Al mister Vanda al chiste Son dos amigos Que se encuentran Y uno le dice al otro Antonio Que me ha dejado mi mujer Y dice No jodas Y como ha sido eso Y dice Que dice que estoy muy obsesionado Con el fútbol Y aquí ¿Cuánto tiempo llevabais? Pues cerca de nueve temporadas ¡Para!